Buenos días televidentes de Tatuí TV, estamos hoy con el operativo Plan Patria organizado por la red Alba TV y varios medios comunitarios del país. Nos encontramos en este momento en la escuela Antonio Godoy. Sí, estamos revisando que todo esté transcurriendo aquí con normalidad y que no haya problema. Tenemos una persona que acaba de ejercer su derecho y nos va a comentar más o menos cómo ha sido la situación, cómo ha sido el proceso, cuánto tiempo le invirtió. ¿Nos puede decir su nombre? Elba Virginia Pérez de Zapata. Señora Elba, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Algún problema? ¿Cuánto tiempo demoró aproximadamente? No, demoró aproximadamente un minuto. Muy sencillo, muy fácil, rapidísimo porque no hay cola, la gente está viniendo graneadito, chévere, todo muy bien. No hubo problema, todo transcurrió con normalidad. No hubo ningún tipo de problema, ningún tipo de obstáculos y ningún, nada difícil pues. ¿Usted podrá invitar al resto de las personas que están aboniendo en su casa, que por el frío no quieren salir, que vengan a votar tempranito para que después se vayan a su casa a ver los resultados tranquilamente? Sí, que vengan todos a votar, todos. Tempranito, unos en la mañana, otros en la tarde, pero a votar. Muchísimas gracias, señora Elba. ¿Tengo más? No, y el ambiente está espectacular, no está haciendo sol. Muchísimas gracias, señora Elba. Buen día. Bueno, estas son partes de las impresiones, señor. Le pregunto si le gustaría comentarnos cómo ha sido el proceso, cuánto tiempo demoró, si ha habido algún problema, cómo ve usted que se está desenvolviendo la actividad electoral y primero nos dice su nombre. Buenos días, mi nombre es Luis Mora, veo que el proceso está fluyendo con bastante normalidad, todo se lleva dentro de completa normalidad y las personas que trabajan, por ejemplo, en la mesa 3 son muy eficientes. Bueno, el llamado es a que todas las personas participen en este proceso porque es una fiesta democrática. ¿Usted está confiado de que lo que está pasando se está desenvolviendo todo con normalidad y con pulcritud? Sí, tenemos que confiar en el árbitro, realmente el CNE está haciendo todo lo posible para llevar a cabo este proceso electoral con toda la normalidad para que todo se transforme en un éxito. Muchísimas gracias, señor. Que tengan muy buen día. Bueno, las impresiones van más o menos hacia la misma orientación, todo va desenvolviéndose con normalidad, hay poca afluencia, lo que facilita que las personas voten con muchísima más velocidad sin estar mucho tiempo en la cola. Entonces nosotros le decimos a usted que nos está viendo desde su casa, venga a votar. Si le corresponde votar en el Antonio Godoy o en cualquiera de las escuelas, salga bien temprano, no hay mucho sol que le pueda quemar, si tiene que hacer una pequeña cola, venga tranquilo, ejerza su voto y después se va a su casa a esperar los resultados tranquilamente. Desde Tatu y Televisión Comunitaria en la escuela Antonio Godoy le reporta en marco del Plan Patria, organizado por la red Alba TV y los medios comunitarios del país, para todos ustedes, Oscar Valverde y Pedro Rodríguez. Hasta luego. ¡Gracias!